Esta tarde saquen el paraguas porque las lluvias se extenderán por toda la comunidad. Además, los cielos serán negros, cubiertos, algo menos en el extremo de Burgos y Soria. Esas precipitaciones podrán ser más fuertes en el tercio norte y en la vertiente sur del sistema central. La cota de nieve bajará de los 1.800 metros a los 900 en el norte y en el resto se situará sobre los 1.200. Habrá un descenso de las temperaturas, salvo las mínimas en el este que subirán ligeramente y las máximas en el suroeste que no cambiarán. Por la tarde los termómetros oscilarán entre los 10 y los 15 grados. Mucha atención al viento porque habrá fuertes rachas en las zonas de montaña. En la predicción de mañana en el resto de España destacan las precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el entorno del Cantábrico Oriental, Navarra, Alto Ebro y Área Pirenaica. Los cielos estarán nubosos en el cuadrante noreste peninsular. En el resto del país las nubes serán más débiles o con intervalos. Además, nevará por encima de los 900 metros en el entorno de los sistemas central e ibérico. Importante prestar atención al viento porque habrá intervalos fuertes en el extremo sureste peninsular y Pirineos. Las temperaturas máximas bajarán notablemente en gran parte de la mitad oriental peninsular y Baleares tendiendo a subir en Galicia. Las mínimas subirán en Cataluña y bajarán en gran parte del resto de la península. Mañana lunes se esperan lluvias persistentes en el este que reemitirán a final del día acompañadas de cielos cubiertos. En el oeste habrá intervalos nubosos de madrugada con alguna precipitación ocasional y los cielos estarán más abiertos. Nevará en las zonas de montaña y en zonas altas de meseta de la mitad este de madrugada. La cota de nieve se situará sobre los 900 metros en el noroeste y los 1.400 en el resto. Por la mañana habrá bancos de niebla. Los termómetros mostrarán una bajada de las temperaturas. Las mínimas caerán hasta un grado bajo cero en Ávila y no pasarán de los 3 grados. Las máximas bajan de nuevo y rondarán entre los 7 y los 11. El martes el panorama es completamente distinto. Aparece el sol de nuevo en toda la región, aunque se verán algunas nubes en la provincia de Soria y noreste de Burgos. Por la mañana, eso sí, bancos de niebla y nubes bajas. A pesar del sol, las mínimas continúan descendiendo con valores en negativo en casi toda la comunidad. Hasta los 3 grados bajo cero llegarán en Zamora. Las máximas, sin embargo, suben 15 grados. Veremos en provincias como Salamanca y Valladolid. El miércoles las nubes taparán el sol que veíamos el día anterior, excepto en la provincia vallisoletana, donde los cielos se mantienen despejados. Esas nubes serán más intensas en el oeste y menos en el este. Además, dejarán lluvias débiles al final del día en el noroeste de Zamora y León. Las temperaturas continúan en ascenso, con máximas que superarán los 13 grados y que alcanzarán los 18 en Valladolid. Las mínimas aumentan ligeramente, dejando atrás los valores negativos y oscilando entre los 0 y los 4 grados. La lluvia se aposenta de nuevo en prácticamente toda la comunidad. Las precipitaciones serán más persistentes en la mitad oeste. Al norte de León y Valencia, los cielos estarán más cubiertos. En cuanto a las temperaturas, siguen subiendo las máximas, con valores que llegarán hasta los 7 grados en Segovia, y las mínimas descienden ligeramente, manteniéndose en torno a los 15 grados. Un poco más bajas serán en León, donde no pasarán de los 11. Les invitamos a que nos envíen sus fotografías al correo electrónico eltiempo.rtvcil.es y a nuestra cuenta de Twitter, TiempoCilTV. Les dejamos con las imágenes seleccionadas de esta semana. ¡Gracias! 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 Esta semana, un temporal de frío y nieve ha azotado Estados Unidos. 5 millones de personas se han quedado sin luz en plena ola de frío y hay que lamentar al menos 15 muertos. Como ya pasó en España con Filomena, bajan mucho las temperaturas y se dispara la demanda eléctrica. El estado con más problemas ha sido Texas, que tiene un sistema muy aislado para no depender energéticamente de otros estados y ha sufrido el efecto isla energética, algo que ya hemos visto nosotros alguna vez en Canarias. Se han alcanzado los 20 grados bajo cero, las temperaturas más bajas desde 1989 y la segunda más baja de los últimos 70 años. Dentro de los edificios, sin calefacción, había temperaturas de 7 grados, lo que hizo que la gente encendiera fuego dentro de sus casas o que durmiera en sus coches. Las tuberías de agua se congelaron y también se cortó el suministro de agua en muchos edificios. Para que se hagan una idea, los precios de los hoteles alcanzaron los 1.000 dólares la noche y las compañías eléctricas pagaban 150 dólares a los clientes que se dieran de baja. Tenemos que recordar que el cambio climático aumenta el número y la intensidad de estos fenómenos extremos. Por lo tanto, debemos adaptarnos a las nuevas condiciones.